Esto y nos deslindamos de cualquier responsabilidad que pueda resultar. Ellos como sindicatos, como sindicatos, adheridos a la CTM. Estamos hablando de las organizaciones que representamos un 70%. Nosotros a eso venimos, aclarar estas situaciones y hacer las cosas bien. ¿Me permite una intervención? Claro. Ahorita que menciona el señor Burrola, que él se deslinda por parte de los sindicatos. También yo quiero hacer la aclaración que por parte de las empresas setemistas no somos quien está manipulando, operando el paro que se hizo al día de hoy. Que quede muy claro que nosotros no somos quien nos lo estamos manejando. De hecho, desde temprana hora se les invitó y se les convocó a los operadores a salir a trabajar. Prueba de ello que hay operadores que sí quieren trabajar. Sin embargo, ellos los están amenazando que si salen los van a bloquear primeramente o no los van a dejar trabajar. Entonces yo repito... El marzo... El marzo...